¡Suscríbete al canal! Gracias muchachos, salió el día de mi cumpleaños y es una porquería como mi cumpleaños ¡Felicítenlo, felicítenlo! Déjalo acá abajo en los comentarios ¡Feliz cumpleaños, negro! No, no es cierto, ¡Feliz cumpleaños, Alejandro! ¡Feliz cumpleaños, Alejandro! Fue su cumpleaños el día de ayer Técnicamente el día de antier 4 de marzo para Wikipedia Sí, para Wikipedia, para IMDB Antier, ahora que están viendo este video Antier fue su cumpleaños, lo felicitamos ¡Abrazos! Ya es un año más viejo Cada vez está más cerca de su muerte Sí, sí, sí ¿Sabes qué me encanta? ¿Qué te encanta? Cuando cumpla dos años más Ajá Va a llegar al punto en donde conocí a todos ustedes Ajá Y que tenían esa misma edad Y que tengo que mover mi coche en estos momentos Sí, tienes que ir a mover tu coche Así que vamos a una pequeña pausa ¡Y hemos vuelto! ¡Claro que sí! Ay, ya se apagó mi teléfono Pues vamos a empezar muchachos otra vez Espérate, espérate No, no vamos a escalar a nadie Tengo que poner a grabar esto de nuevo Estúpido Piu, piu, piu Ya está Pues bueno muchachos Vamos a empezar con las noticias ¡Noticias! Y pues veamos qué es lo que trae Primero pues tenemos Inminente crisis La inminente crisis de Dokkan Sí El último desafío La campaña del último desafío Es correcto El desafío ultimato Del más grande desafío Este, tenemos el login bonus Del Saigo Obviamente las misiones Estas misiones de hecho Van a constituir en dos partes Que con un total de 25 piedras De hecho esta primera Nos dieron cuatro Únicamente O sea que está Padrísimo Pero bueno Vamos a hacer mil somas ya Eso es muy correcto Entonces pues a ver Qué pasa en la segunda parte Las misiones especiales Está lo mismo, ¿no? Más ventas 32 piedras Ya saben Si quieren gastar Pues háganlo aquí Ajá 91 no lo hagan Sí ¡Tenemos el summon! Así es Viene el summon Tanto como el ticket summon Pueden comprar ustedes Ahorita van a ver un paquete Un pack Este Precisamente donde van a poder ver Tickets ¿No? Sí Y que van a poder comprarlos Sí, así es Van a ver en el paquete tickets Correcto Y va a tener un SSR garantizado Creo No sé si del banner Pero va a estar garantizado No, está bien, ¿no? Sí, gasten Gasten, gasten, gasten Sí, sí, sí Pero bueno El otro summon De la nueva categoría No lo hagan Los conquistadores terroríficos Sí, no Nadie se déjenlo pasar No hay problema Sí, a nadie le importa Así es Este Tenemos el ultimate El showdown Acá el pack Justo El pack Que trae cinco tickets Para hacer el summon Justamente Un SSR Un SSR, muchachos Así es Pues bueno Tenemos el evento También de Cooler No está difícil Está padrísimo Está muy sencillo Súper padre Divertidísimo Más va a poder Sí, sí, sí Yo me tardé Seis horas en poderlo pasar Con puro David Man Con puro Free to Play Pero de los chafas Sí, R's Ándale Free to Play R Así es Pero Pues bueno Ahora sí que ese es el evento Y luego tenemos una nueva historia Que es contra Cooler Ya estamos Dando un putero Sí, pero la Sí, pero la volvieron a sacar Dando un putero De medallas a lo wey Que no sirven No sirven esas medallas Pero dando un nuevo personaje Que es un Cooler Free to Play Tech Para formar el ataque Para formar el super ataque O para hacer A la carta Free to Play También se puede Bueno Pues también tenemos El Extreme Sea Arena Vamos a hablar No, a ver No es Arena Es Area Area, perdón Sí, sí, sí O sea, área Área, área El área del Extreme Sea Luego hablaremos En otro video Vamos a hacer un video Específico De este Porque tiene Conlleva mucho Mucho trabajo Este video Y esta área Yes Tenemos pues Los Eldarkais Los Eldarkais Gasten todas sus piedras ahí Tengan Eldarkais A lo bruto No hay pedo Aquí Chavos Si no tienen A Goku Arale LR A ver Dilo rápido Goku Arale LR ¿Verdad? A ver Ustedes Inténtenlo Goku Arale LR Goku Arale LR Pero con su teclado Alalala Goku Arale LR Ah Bueno Si no lo han sacado Aquí van a poder volver a sacarlo Van a poder sacar Dos Eldarkais Por evento Correcto Necesitan 16 mil rubis Para cada Eldarkais 16 mil Y creo que 25 mil Para dos Eldarkais Luego Los diamantitos Necesitan creo que 15 y 25 Ahora si Y de las muñequitas Necesitan igual como 15 y 25 Una madre así No me acuerdo bien Pero lo pueden checar Así es Y bueno también el evento de cooler De metacooler Ahí pueden sacar varios coolers El de físico Agilead Tech Y eso No lo hagan Tenemos ahorita abierto Todo Todo Hero Extermination Plan Que hace Cuatro años salió Y ya no Nadie lo hace Así es Pero necesitas las medallas Yo de hecho ya saqué las medallas Por si en algún punto de la historia Me sale Mejimbegueta Ok Ya están ahí las 7 Ok Muy bien Muy bien Si Ahí pueden sacar medallas También tenemos Pues el El summon El summon Del próximo Extreme Seed Que saldrá Que esperemos ya sea pronto Si va a ser la siguiente semana De hecho Bueno Ya no Ya Si Están tardando Va a ser de Omega Shenlong Omega Shenlong Va a ver que tal sale La verdad no he visto mucho de esa carta Pero Yo no lo tengo en 10 Tengo una copia Y ya Y ni a wey que me ha dado No 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 Kamehameha Me No hagan No hagan De categoría No lo hagan chavos El pack Ahí está el pack No lo compren tampoco Ahí está el Extreme Si Justo Próximamente Dice que el 11 El 11 Si El 11 Si Si Teniendo en cuenta que hoy es 5 Pues si en 6 días Ajá El día que están viendo ustedes el video Es 6 Entonces ya no se usa Son 5 días Así es Pues toda la historia de GT Todas las historias de GT Todas 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 Padrísimas Saquen a Giroux Está bien cagado Es un buen free to play Si pues ahora si que está abierto siempre Desde el 11 El evento de Omega Shenlong También el Extreme También el Extreme De Vegeta Jr Así es Y vamos a tener Hace mucho tiempo No teníamos un torneo Ya nos hacía falta Un torneo Que padre Ahorita que no hay tiempo Si 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 Va a ser una carta Creo que es Keri Karifra Si mal no recuerdo Son las dos Las dos cartas Ah Para que formes Keri Karifra Justo Las 10 cupes Para el LR No pero En este caso Ahora si que Creo que vale la pena Pero aparte de En realidad Las cartas de torneo El summon Va a valer la pena Porque ya está Gowasu Y va a estar Featured Entonces va a valer Va a valer Mucho mucho la pena Hagan este torneo Además saquen piedras Para el aniversario Y Pues ya Y si Ajá Y todo lo demás Ya saben El Rabbid El que siempre está Y el otro Y el otro Ajá Eso Eso fueron las Super increíbles Maravillosas noticias Que tenemos Esta semana Así es muchachos Si les gustó este video Denle like Comenten por favor Suscríbanse Y compartan Así es Sigan docaneando Y como siempre muchachos ¡Ahorren piedras!